Madre, vamos que es esta Ay, mi bonita Ay, mi bonita Así es Mira que bonita Sí Sí, miradita Hola, bonita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¿Qué hijitos tienes? ¿Tienes unos hifos? ¿Unos guruminos? ¿Sí? ¿Son tuyos? ¿Sí? ¿Estás contenta? ¿Sí? Claro, cariño. Claro, cariño. ¡Miales! 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 ¡Qué contenta está! Ahora hay que cuidarte a ti. Hay que cuidar a las mamás. ¿A que sí? Siempre hay que cuidar a las mamás. ¡Rrr! ¡Topetón! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¿Ves? Ella lo sabe. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Qué bonita! ¡Mi chica! ¡Preciosa! ¡Rrr! ¡Claro! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Ay, sus hijitos! ¡Ay, sus hijitos! ¡Qué bonita! ¡Qué contenta! ¡Ay, sus hijitos! ¡Ay, sus hijitos! ¡Ay, sus hijitos! ¡Ay, sus hijitos! ¡Ay, sus hijitos!